Damas y caballeros, de aquí en adelante la animación de un DJ controversial que tiene autoridad para hacerlo directamente desde la República Dominicana representando la mejor institución musical y al final de la jornada ustedes saben como le llaman, la para de los DJs. Dicen que hierba mala no muere, que cuando alguien se no va nuestro sueño es tener poderes, cuando hay peligro uno llama a la persona que más quiere, pero es peor si alguien que actúa más se te muere. Dicen que hierba mala no muere, que cuando alguien se no va nuestro sueño es tener poderes, cuando hay peligro uno llama a la persona que más quiere, pero es peor si alguien que tú amas se te muere. Dicen que cuando alguien se te va, que te quedas solo, a lo mejor de todo el tiempo, que el tiempo lo borre todo, no vale la plata, no te no vale el oro, quisiera devolver el tiempo, pero el tiempo yo no lo controlo. Persistir y nunca desistir, de pequeño me enseñan que lo mejor es no rendirse, yo sé que duele cuando se va, y más cuando uno no puede despedirse. Dicen que hierba mala no muere, que cuando alguien se no va nuestro sueño es tener poderes, cuando hay peligro uno llama a la persona que más quiere, pero es peor si alguien que actúa más se te muere. La vara de los DJs. Joa, joa, joa. Cogí la música de hobby, tengo dos millones en el lobby, a tu mujer la adorco como Kobe, no te viva la de Sky, porque yo soy la movie, lo que tú cobras por party, mi mujer lo gata en tu be by Bobby. Harto de hablar de lo mismo y luego a cambiar el tema, porque el D-Cree me está dando problemas, solté los panas falsos, caminé descalzo pa' probar el sistema y al final se me viró hasta la nena y el problema es que los ojos se le llenaron de cheques y el corazón se le volvió un billete. Prometieron tanto que su desencanto terminó en la peste y yo por la Habana en un corbete. Y tú el que me rete que se joda, es que yo no voy a pasar de moda, me compré un paté en un soul loba y que hacen toda esta puta pidiéndome boda. Y tú el que me rete que se joda, es que yo no voy a pasar de moda, me compré un paté en un soul loba y que hacen toda esta puta pidiéndome boda. Ya no brego con Chappie ni con Chippie, no mando pa' mi Sisi, pero tengo los maleantes fumando Creepy. Tú viste Versace, pero tu flow todavía te monte Cristi, dile a los mariachis que estoy todo el día tirando Chilli Nega. Y tú el que me rete que se joda, es que yo no voy a pasar de moda, me compré un paté en un soul loba y que hacen toda esta puta pidiéndome boda. Y tú el que me rete que se joda, es que yo no voy a pasar de moda, me compré un paté en un soul loba y que hacen toda esta puta pidiéndome boda. La para, la DJ. Boa, boa, boa. Personas que le tenemos respeto y se lo perdemos, mucha envidia por las cosas materiales que en el mundo dejaremos. Muchos panes conocidos y pocos amigos, nadie confiaba cuando me vi rodando a bastidos. Nunca perdí la fe, todo el tiempo estuvo positivo y lo que tengo, gracias a Dios, yo me lo merecido. El que se viró nunca fue puro, tengo panas que me doblaron por un cuero, me dejaron solo cuando yo me vi en cero, pero con todo y su demagoya yo lo quiero. El que se viró nunca fue puro, tengo panas que me doblaron por un cuero, me dejaron solo cuando yo me vi en cero, pero con todo y su demagoya yo lo quiero. La vida va cambiando, no confío en gente, hasta por cosas monetarias te doblan mismo pariente. Ya no tengo a quien creer, el mundo está muy diferente, mucho daño por envidia, no importa lo que se enfrente. Tenía personas que pensaban que eran mis hermanos, me di de comer y al final me mordieron las manos. A mí está bueno que me pasen, por todo es bacano, son mariposas que se quedaron siendo gusanos. Hablan de lealtad pero ninguno la conoce, con los judas no queremos ningún roce, pa' no mandarlo a cose. Hablan de lealtad pero ninguno la conoce, con los judas no queremos ningún tipo de roce, pa' no tener que mandarlo a cose. El que se viró nunca fue puro, tengo panas que me doblaron por un cuero, me dejaron solo cuando yo me vi en cero, pero con todo y su demagoya yo lo quiero. La para de los DJs. Muchos no confían y estamos aquí, hacía la vuelta porque yo me puse pa' mí, antes no me buscaba y ahora sí, que Dios bendiga los que se burlaron de mí. Y tú notabas cuando cogías trote, nadie me ayudaba a coger mis rebotes, me empecé a buscar y todo el mundo hizo cocote, quieren código con más corta y anote. Nadie pasó la vuelta pa' que me buscara, al principio fue duro, tuve que gocearla, mucho sueño de balde que desperdiciaba, tengo una hija pequeña que hay que sustentarla. Y yo me puse pa' lo mío, por eso me busqué, y yo sigo trabajando pero sin mala fe. Y ustedes llenos de odio por lo que coroné, la vuelta que me pasa es ladrano de una vez. Vamos rompiendo los cajeros, nos respetamos el dinero, lo que me gano en un metro lobo en el año entero, los groupies tan activos que vienen desde cero, que me apoyan como quieran, ellos son los primeros, yeah. Que Dios bendiga mi coro y que bendiga mis enemigos, que bendiga a las que no me hicieron coro, que ahora me ven bacanas que van a estar conmigo. Muchos no confían y estamos aquí, hacía la vuelta porque yo me puse pa' mí, antes no me buscaba y ahora sí, que Dios bendiga los que se burlaron de mí. Y tú notabas cuando cogías trote, nadie me ayudaba a coger mi rebote, me empecé a buscar y todo el mundo hizo cocote, quieren código, cojan más corta y anoten. Ya no sobra el dinero, mucho cuero y el flow, tu mujer le dio pa' mí, me quería hacer bicho. Notamos esos cueros, rock y corredor, son modelos de revistas que no damos y uno. Y lo que estaban criticando ahora están llamando, quieren que le dé código ahora están mamando, y gracias papá Dios por lo que nos está dando. Y las bendiciones no están llegando, muchos no confían y estamos aquí, hacía la vuelta porque yo me puse pa' mí, antes no me buscaba y ahora sí, que Dios bendiga los que se burlaron de mí. Y tú notabas cuando cogías trote, nadie me ayudaba a coger mi rebote, me empecé a buscar y todo el mundo hizo cocote, quieren código, cojan más corta y anoten. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea, me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería, fuck. Yo no hago con nadie, si a la puta hipocresía, por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el flow. Ya, yeah. No hago coro con nadie, yo estoy en la mía, las mujeres tuyas quieren de la mía, la presión de ustedes manito no mía. Tú tienes los granos pa' atrás como mía, yo sigo volado sin parar, ninguno de ustedes manito de na', na', tú nunca vas a coronar, na', tú demas de esa final. Si tú quieres coronar, tú lo que tienes es que tienes la fe, el aire en la goma, en los carros se pesa, pero tú no lo ves. Tú deme porque estoy brillando y nada de lo mío me sale al revés, vivo sin estrés como Curry y lo guarden, nunca fallo un tiro de tres. La autoridad, siempre en la mía, no me muevo, alto ya de que me pongan huevo, mi lealtaba por encima, por cuarto no me doblego, yo no juego. Aprendí hasta solito desde Kindle, y pa' no anden más la vibra pongo el celular que timbre, suena muy real cuando Nino lo canta. Ustedes son más falsos que unos J Balvin con suela blanca, me buscan a carta blanca, por eso no me descuido. Ya que después de tu nombre, la traición es tu apellido. Da pena, tienen más que yo y aún así me envidian, me odian y se guillan, su demás me la maquillan, son hipócritas. Pero lo más que a mí me quille es que si son tan doble cara, al menos usen dos mascarillas. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía, me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no hago coro con nadie, soy el galero solitario. Ya aprendí del plop, 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 en lo que yo escucho a diario, en el barrio. Gracias a Dios por mantenerme con los cojones bien puestos, pa' tener que lidiar con tanto puerco. Siempre estoy en mi esquina, no con cualquiera me mezclo. Respeto se paga con respeto, al que se la bebe por mi de por vida se lo agradezco. Mis hermanos son los mismos, la mitad esta gente dura, mi alma lo que dura la soy un refresco. Cabrones están leídos, ellos nada más son amigos del beneficio, por eso se muerden porque yo ese circo no lo auspicio. Estoy en la calle, respetado desde el inicio, tú los veas en la cuelgaza y después con carepankey me saqué quicio. No confío en nadie, con nadie hago coro, nada más quieren pauta la película, búscalo un foro. Mi hermano ni el dinero me dice cómo, no estamos pa' termino medio, somos, no somos. No le hago coro a nadie y se la canto al que sea, me cago en los cabrones po' chinche y en to' el que lo crea. No roncamos pero aquí hasta el más callao' rosea, ya están leídos, se pintan reales y farisean. Por eso solo me vente lejos, su mala vibra no me puede tocar, estoy como los cactus. A mí no me está yendo bien, me va y huele a grampu y lo hice solito sin mamar, es la mía como cartoon. Yeah, ustedes hacen coro porque son la misma calaña, la ropa tuya es real, tú eres China. Hay mucho tiburón, por eso no suelto la caña. Y el de mi equipo esto porque no se le dio ver mi jodío y eso le caima. Estamos moviendo más harina que en Gemayma. Oye los baby blue como el fly no el Carolina. Decían que esto se me iba a caer y estamos más on fire que los bulls del 901 en final. Y si tengo aceite, mala mía. Bálvara. Si ya no te hago cobre que tú no servías. You so big, fuck, bro. Hijo de puta, aquí somos o no somos. Te dimos alas y te nos viras palomos. Por eso es que no duran, en la calle le dan plomo. No quiero tener un judo en la misma mesa que como. No es que yo sea mala fe y no quiera bregar. Pero a todo el mundo no se le puede ayudar. Que no me hablen de ser real y ser leal. Si yo sé que a la hora es la verdad van a chotear. Estamos firme y yo nunca me doblo. Es la mía siempre y ando solo. Yo en calle yo no colaboro, pero te la busqué y te la cobro. Por lo mío siempre me la bebo. Para mí la reza no es nuevo. Lo que pasa manito que yo no hago coro y a nadie le mamo el huevo. Ando como nene en la calle con la globo. Carga y no puedo decir que no. Yo fui que le dije ni siquiera se clavó. Carga como nene con la globo. Ando como nene en la calle con la globo. Carga y no puedo decir que no. Yo fui que le dije ni siquiera se clavó. Carga como nene con la globo. Ando como nene en la calle con la globo. No puedo decir que no, que me gestione ese permiso. Mi país está de pinga, puedo terminar en el piso. Dispuesto a coger una vuelta Eso no es nada que un día se pierdan dos pesos Es mejor salir leso Una multa cada año Pero salir sin ese hierro En mi país es un peligro Tú sabes los presos que hacen misiones Panitas que yo tengo que planean ejecuciones No he salido del barrio Yo sé todo lo que se mueve Es por mi seguridad que me desplazo por las nueve También te hacen un caso Pero al final sale nieve La nebula la presiente Y me mocea que me la lleve Saliendo pa' afuera Tengo que volver pa' dentro Le hago cien llamadas al mono Cuando clava y no la encuentro Tengo la grande y la chiquita Y no ando y sentimiento No hay problema Nada me va que lo contrario No hagan cuento Ando como nene en la calle con la glove Carga y no puedo decir que no Yo fui que le dije Ni siquiera se clavó Carga como nene con la glove Ando como nene en la calle con la glove Carga y no puedo decir que no Yo fui que le dije Ni siquiera se clavó Carga como nene con la glove Mírame como un comerciante Tengo que cuidar lo mío ¿Quién me cuida si no es Dios? Y no Dios libre alberdrío Si viene en pandemia en la misma calle Y lo desvío Eso lo tengo pa' cuidarme No lo tengo pa' hacer lío Ni pa' arriba suelto Mi personal se encarga De bien primera plana Pero algo malo se alarma Tú no ves alerta a los frailes Los bocanos, cachichas, ronca El que no tiene un alma Estas mujeres tienen chipa Los boritas míos Nadie fue policía Yondi y Sauni lo intentan Y lo botan por chuguría Esta va a ser mi versión Ante la fiscalía Yo tengo un arma ilegal Porque no tengo 30 años todavía Yo no salgo en rebeldía Gracias a Dios no estoy firmando Mis conocimientos son los que hacen Que no te roncando No te pueden hacer daño Pueden y no lo hicieron La gente no habla Mi momento llegará No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar Pa' poderme bajar Yo predije el futuro Como si fuera un profeta No saben lo que se acerca Estos cabrones son fecas Mármol a los setis de melaza Son la Z Voy a estar más tranquilo Cuando de mí me no sepan Si no fuera por la foto No me vieran Voy a causar una masacre musical Soy de la calle como modela A las mujeres siempre las mando A comprarme ropa nueva Pero en nubas me modelan Muchas altas y bajas Pero nunca paré Ahora las placas de los discos No caben en la pared Sin mamar Yo nivel por nivel escalé Cada año que pase Yo más duro estaré Mi momento llegará No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar Pa' poderme ver Y mi momento llegará No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar Pa' poderme bajar Me acuerdo cuando estaba bien jodío Ahora se dice por ahí Que yo en dinero estoy podrío De los malos momentos Ahora me río Y nos ponemos a comprar casa Cuando estamos aburridos Porque quiero propiedades Mi estilo yo no se lo copio a nadie Y te lo puedo jurar Por mi propia madre Me meto a la cabina Y saben que estoy imparable La pista que me pongan La convierto en un cadáver Que descanse en paz Siempre estivo desde temprano Ubicando el pan Porque a las horas La verdad es cuando nunca están De canciones como esta Tengo un fracatán Imposible fracasar Aquí no hay miedo Frankestein Mi momento llegará No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar Pa' poderme bajar Y mi momento llegará No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar Pa' poderme bajar Pero él compró el Bugatti Si o no El churro es más fino De un Bugatti te doy a ti Te quito de gratis En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota Y me doy el Bugatti Y me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota Y me doy el Bugatti Y me doy el Bugatti Los churros los tengo franqueando en Ducati Y me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota Y me doy el Bugatti Llámame el camarero Más de diez tarjetas pa' gastar Efectivo y leche pa' botar Sácalo to' Vamos a explotar No tengas miedo Vamos a gastar En la calle te arrabian de amor Ratatá Logretti prendido Fogaratatá No me compare con fulano de tal No Con fulano de tal Le mandé a los quechon en tiempo real Y ni así me pudieron llegar Yo Bye 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 Yo te dije bye El que dude que tengo un Bugatti Que llame pa'l dealer Sin gasumar Después de la mierda que hablaste Tírate al DM que quiere grabar Míñeme en el culo de tu mujer Es que voy a grabar En la cintura yo tengo la Thompson Leyenda como Maggie Johnson Doy la para como Randy Johnson Los mato de tres como Thompson El churro es más fino Y un Bugatti te doy gatti Te quito de gratis En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y me doy el Bugatti Me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y me doy el Bugatti Y me doy el Bugatti Los churros los tengo franqueando en Ducati Y me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y me doy el Bugatti Pa' regalarle un Ferrari Tú no estás viendo Que mis hijos ya están en Bugatti El número uno desde el 2011 Acelero el chiron con los once En tu cuenta tenía 50 cent Y en la mía yo tengo un Beyoncé El churro es más fino Y un Bugatti te doy gatti Te quito de gratis En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y me doy el Bugatti Y me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y me doy el Bugatti Y me doy el Bugatti Los churros los tengo franqueando en Ducati Y me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocati Me subo en la capota y me doy el Bugatti La cadena de ustedes son muecas Lo que yo tengo en el cuello Una paella de diamantes Un moro de guandula en el cuello Si mi vida fuera un dibujo Yo fuera un cuadro de Jean-Michel Basquiat El que ha llegado más lejos en nuestra carrera Dos motores y dieciséis jarros Dos cucharas La para de los DJs Joa, joa, joa